¡Oh, oh! ¡Fadientes! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Y aquí están los morenos de la cúpula. ¡Eso! A mí me dicen el rey de la pobreza, porque me vivo cantando mi tristeza. Aunque hayan ricos con carros en la puerta, yo soy feliz viviendo en mi pobreza. No es un pecado el haber nacido pobre, es un pecado no saber vivir la vida. Mientras que el rico se muere de tristeza, yo soy feliz viviendo en mi pobreza. Muchas mujeres han pasado por mi vida, muchas mujeres que me han hecho tan feliz. Unas han ido sin decir ni a ellos siquiera, otras han ido porque yo las he creído. ¡Mi gente! ¡Con las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! Y un saludo para el estudio, R-Music. Muchas mujeres han pasado por mi vida, muchas mujeres que me han hecho tan feliz. Unas han ido sin decir ni a ellos siquiera, otras han ido porque yo las dejé ir. Y si la cumbia, con ritmo y sabor, morenos, ¡la cumbia! ¿Por qué dejas que este amor se acabe? Este amor tan grande y puro que te ofrezco. He comprendido que te quiero y tú lo sabes. No aguanto más, es demasiado mi tormento. Yo sé muy bien que eres casado y lo lamento. Y te juro que te quiero sin falsía. Ahora qué hago si este amor grita por dentro, nada ni nadie me lo impide vida mía. Ahora qué hago si este amor grita por dentro, nada ni nadie me lo impide vida mía. Quiero saber todo el mundo que te quiero, que para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, si es lo que creo de este amor que a ti te tengo. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, si es lo que creo de este amor que a ti te tengo. Si es porque salga de este cago que te quiera, si hay un derecho que le da en cualquier manera. Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriendo tal que te encuentres casada. Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriendo tal que te encuentres casada. Y esto va para toda la gente que nos apoya, de tu grupo Morenos de Cumbia. Quiero saber todo el mundo que te quiero, que para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, si es lo que creo de este amor que a ti te tengo. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, si es lo que creo de este amor que a ti te tengo. Si es porque salga de este cago que te quiera, si hay un derecho que le da en cualquier manera. Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriendo tal que te encuentres casada. Solo se encierra en mi mente enamorada, seguir queriendo tal que te encuentres casada.